Aquí muchos lo usan para matarse, pero no se usa en la calle. Se usa en el club. Se usa en el club. Se usa para pegar en la calle. Algo sin miren. Algo sin miren. Dije. Algo así no puede funcionar. Eso no va a funcionar. Tienes que pelear en la calle. No, eso no puede funcionar. Nunca va a funcionar. Decimos pelear en la calle. No, no hay nada para verlo. Eh, venme a mirar. Vas a salar. Es el mismo calor. Eh, no sé. El calor. Y el calor de como si no se ve. Se ve a un calor de un chico. Bueno, eh. Bueno. Eh. ¡Preguntas! Eh, perdón. Preguntas, iba. Eh, ¿cuál fue su primera arte marcial? ¡Preguntas! Dime su razón. A ver.